David Fernando Moya es un emprendedor que se dedicó a mantener la tradición de las macetas en Cali desde hace 15 años. Una historia muy dulce y muy caleña. Luisa Fernanda Delgado con el informe. En el mes de junio en toda Colombia se celebra el Día del Aijado y se les regalan macetas en conmemoración por la fecha. Encontramos la historia de David Fernando Moya, un emprendedor que vive de la elaboración de macetas en Cali. Mi nombre es David Fernando Moya. Hace 15 años tomé la decisión de seguir la tradición de mis padres fabricando estas lindas macetas como las pueden observar. Fabricando estos ringletes que es la tradición de estas macetas y dándole todo el colorido y todo el empuje y todas mis ganas de seguir adelante para que ustedes puedan vivir esta bonita tradición. La tradición inicia hace muchos años con nuestros abuelos. Ellos que con sus manos empezaron a trabajar el dulce, el dulce del Valle del Cauca, nuestros cañales. Y empiezan a trabajar ese dulce y empiezan a fabricar ese dulce que anteriormente era negro o color café. Y ahora en el colchado que es un color blanco, blanco como se lo puedan imaginar, blanco cielo. Y en estos momentos nosotros hacemos alusión a esa tradición fabricando ese mismo dulce pues con la tecnología de hoy. Nuestros padres empezaron esa tradición y nosotros ahora nosotros seguimos con esa tradición. Y nuestros hijos le estamos inculcando para que sigan pues deleitando a todos los vallecaucanos y a los caleños de estas bonitas macetas que fabricamos. Aunque es una celebración que se festeja en el mes de junio, durante todo el año David se dedica a elaborar macetas y por medio de su emprendimiento ya está generando empleo. En la actualidad pues son ocho trabajadores directos y tres indirectos. Ellos nos producen las artesanías, nos traen el magué que es la base de nuestras macetas. Y ellos pues se deleitan, esa tradición la estamos viviendo en este mes de junio y la vamos a vivir con todos nuestros ahijados, nuestros niños, nuestra familia. El 29 de junio que se celebra aquí en el barrio de San Antonio y en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, esta temporada como tradición para todo Colombia. Tradición, sabor, color y un legado que endulza cada generación, un emprendimiento con sabor al feñique. Reporta para La Voz, el noticiero de nuestra gente, Luisa Fernanda Delgado.